Si estás pensando en comprar una consola de este tipo, ya sea Yamaha, Behringer o de alguna otra marca y piensas comprarla por alguna tienda de esa en línea como Mercado Libre, Amazon, etc. Te recomiendo que veas este video completito para que pues evites hacer una mala compra, así que quédate a ver este video. Pues que tranza raza, los saluda Grillos Locos. Esto es para los miembros de mi canal. ¿Qué tal raza? Los saluda Grillos Locos y sean bienvenidos a la sección de Calificando Ando. Aunque en esta ocasión no voy a calificar un producto, pero sí en esta sección yo intento que cuando ustedes vayan a hacer una compra tengan una idea de si les conviene la compra o no. En esta ocasión no calificamos un producto porque este producto es buenísimo. Ahora sí que conozco a mucha gente que trabaja con este equipo y les gusta muchísimo, hablan muy bien de él, no les da fallas. Entonces, incluso a mí esta consola me la recomendó un músico. Entonces, ¿por qué este video? ¿Por qué hablo de plataformas de venta? Bueno, yo la compré por Mercado Libre y cuando la compré por Mercado Libre, pues obviamente yo tengo ya tiempo comprando en Mercado Libre. No hablo mal de la plataforma porque yo todas mis compras que he realizado me ha ido muy bien hasta ahorita. Hasta ahorita que me fue mal con esta compra. Y les comento, ¿qué es lo que se tiene que ver en Mercado Libre? Bueno, checar la reputación del vendedor, ver los comentarios de la gente que ha comprado. Y bueno, esto se tiene que hacer sí o sí. De entrada yo chequé todo eso, vi que era un buen vendedor, que una buena calificación, buena reputación. Hago mi compra. ¿Y qué pasó? Ahí les va. Ah, este producto me llegó casi para cuando iniciaba la pandemia. Entonces, quiere decir que no le pude dar más que una utilizada y después entró la pandemia y ya se suspendieron eventos. Ya no la pude utilizar para pronto. Estuvimos como un año, año y medio, casi dos años sin trabajar. Cuando regreso, empecé a trabajar con la consola. Al medio año de uso, aproximadamente, la consola se me empezaba a apagar. ¡Pup! Y, ¡ah, caray! ¿Qué pasó? Y se me comenzaba a apagar, y se me comenzaba a apagar. Y ya no llaman ni qué, le movía. Y descubrí que lo que estaba haciendo un falso contacto era la fuente poder, o sea, esta. Entonces, la llevé a arreglar aquí en un lugar donde, pues, se dedican a esto de que venden equipos, bocinas, todo eso. Cuando la llevo a arreglar, este, me dicen, oye, ya se te había descompuesto tu aparato, ¿verdad? Le dije, no. Le digo, pues, si apenas tengo poquito, mano. Tengo, a lo mucho, medio año utilizando este aparato. Entonces, ¿por qué no traes la fuente poder original? Yo le dije, ¿cómo? Ahí fue como que, ¿cómo? Hasta me dio un poquito de pálida. Dije, ¿por qué? Le digo, no es la original, es la original, mano. Si yo la compré en Mercado Libre, pues, ¿por qué? Obviamente, ellos se dedican a esto y me dijeron, no, mira, checa bien. Esta fuente poder es una, es, la compras cuando ya de plano, dice, se te descompuso la otra. Y si no quieres comprar la original, pues, compras esta que es más económica. Dice, de hecho, son productos chinos. Y desde ahí ya me agüité, porque dije, ay, si yo hubiera sabido esto. Esto se los tengo que aclarar. Hay personas que, pues, se dedican a esto del audio y iluminación. Y, pues, conocen bien a fondo esto. Pero hay gente que no, como yo. Como yo, eh. De entrada, desde ahí me timaron. Desde ahí me timaron, porque, ¿por qué me mandan este aparato con una fuente poder que no es suya? Y que de entrada no es la original. Yo me confié, una, no conocía. Y dos, decía, pues, es buen vendedor, buena reputación, buenos comentarios. Porque habría que desconfiar, ¿no? Y, bueno, ¿y qué sucedió? Pues, que seguí trabajando y como al mes, aproximadamente, volvió a hacer lo mismo. Entonces, se la vuelvo a llevar a este cuate. Y dije, no, mejor, ¿sabes qué? Voy a comprar la original. ¿Qué mando a comprar la original? Miren, la original debe de decir Yamaha. De hecho, ese cuate, cuando le llevé esta, me dijo, la original tiene que decir Yamaha. Pon atención para la próxima. Yo dije, sí, regáñame por güey. Pero, bueno, así se aprende, eh. Así se va aprendiendo en la vida. Entonces, ya tenía yo mi original y todo esto. Y ya con la original, estuve trabajando. Y me vuelve a hacer lo mismo. Dije, ah, caray. Pues, resulta y resalta que, a veces, cuando estaba trabajando, en dos horas, se apagaba, la volvía a prender y a los 15 minutos se apagaba y así. A veces había eventos a los que yo acudía y trabajaba todo el evento sin problema. Pero había eventos a los que no podía trabajarlos así. Y, pues, bueno, batallaba mucho. Tenía que conectar una bocina. Cosas que tenía que hacer para poder cubrir el evento. O, incluso, a veces, hablarle a un compañero de, hey, préstame tu consola. Y, bueno, decidí llevarle la consola a este cuate porque es muy bueno. Y ya la checó, la tuvo un día. La puso ahí en su negocio. Analizó y se dio cuenta que, efectivamente, lo que yo le estaba diciendo, que a veces tocaba más horas, a veces tocaba menos horas, a veces ni tocaba y se apagaba. Y, a veces, te tocaba todo un día y no había bronca. Y, bueno, entonces, le digo, bueno, ¿y qué procede? Dice, no, pues, tendría que abrirla para checar qué es. Cuando este cuate la abre, me comenta que este aparato, dice, para mí que este aparato no era nuevo, eh. Este aparato como que ya lo habían abierto. Ojo, mi gente, ojo, porque yo cuando lo abrí, se veía nuevecito y toda la cosa. De entrada es eso, eh. De entrada es eso. Y me podrán decir, ¿y por qué no lo regresaste? Porque ya les comenté. Había una pandemia, estuvo este aparato ahí como año y cacho, sin utilizarse. Me di cuenta hasta después. Pero es importante que sepan que esto te puede pasar con este aparato, ya sea Yamaha, una Behringer o con algún otro aparato de estos. Este, te puede suceder. Y, a lo mejor, no nada más con esto. Con todo lo electrónico te puede suceder que te pueden mandar. En este caso, me mandaron uno que no era de ahí, no era lo original. Y, por otro lado, este cuate me dice que como que ya por dentro ya estaba, este, alguien ya le había movido. O sea, ya estaba utilizada. Esto ya estaba utilizado, mi gente. Eso es lo que yo quiero decir. Y mi compra fue por Mercado Libre. ¿Qué recomiendo yo? Bueno, si tienes un distribuidor, ve directamente al distribuidor y cómpralo ahí. Ahora, ojo, no quiere decir que porque a mí me pasó eso, quiere decir que todos los productos te van a llegar así. No, yo solamente te estoy diciendo que seas precavido. Desde que llega, chécalo. Y analiza que venga con su fuente poder la original. Porque, de entrada, si yo me hubiera dado cuenta de eso desde el inicio, que yo no conocía el producto, si yo hubiera visto que no venía con el original, no hubiera pasado nada de esto. Yo no sé si de tanto que se apagaba, si algo se fundió ahí, no sé qué onda. Este cuate me dice que es algo como la tarjeta, no sé qué. Y que me recomienda que la lleve a Yamaha. Cosa que a mí se me hace muy complicado porque tendría que ir a la Ciudad de México o tendría que investigar para mandarlo por paquetería, checar y bueno, se me hace mucho rollo. Entonces, en mi caso, yo digo, para mí más fácil, compro otra y me dejo de broncas. Eso te puede pasar a ti y le puede pasar a cualquiera que no conozca sobre estos aparatos. Bueno, mi gente, espero este video te sirva. Si vas a comprar, checa bien, checa bien. Aunque la reputación esté muy buena del vendedor, checate bien cuando abras el producto. Fíjate que venga con su fuente poder original. Parece tonto ahorita para mí porque vas a decir, bueno, pues sí, no está viendo que no dice ahí Yamaha. O sea, pero cuando no conoces, yo lo que hice fue prenderla y vi que prendía, pues todo está bien. Pero ahora que yo ya conozco, pues sí, sé que tendría que venir así. Entonces, les mando un fuerte abrazo. Espero que este video les sirva y compártanlo con la gente que ustedes crean que les puede llegar a servir y a lo mejor muchos de ustedes que ya conocen de estos productos van a decir, ¡Ay, qué güey! Pues sí, pero así como yo, puede haber un montón de güeyes más. Así que evitemos que haya menos gente estafada como yo. En este caso fue pérdida, no me duró ni el año y pues además de eso, pues tuve que comprar esto. Entonces, aproximadamente me gasté 10 mil pesos en todo esto y al final del día voy a tener que comprar otra. Entonces, nos vemos en la próxima y déjame tu comentario. ¿Qué te parece? ¿Te ha pasado algo similar con algún aparato o algo así? Cuéntame. Y yo me voy. Nos vemos en la próxima. ¡Vámonos! Hay tantas cosas de las que quisiera hablar Hay cosas tontas que te distraen del mensaje Sabiduría quiere dejar de callar Las ventanas de mi alma ya empiezan a mojarse Es que este mundo donde vivo está muy loco O soy un loco habitando en este mundo O ya ni sé si estoy llegando lejos O siempre que...